Bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Todo el mundo estaba deseando que llegara este evento, del cual vamos a disfrutar ahora mismo. Fíjate, ya está, se acabó el evento. No, vamos a hacer... Es que... es que sí, es que... bueno, no tengo palabras para describir esto. Podemos hacer 316.000, pues todo va subiendo de precio por cada iteración, es más caro que la última vez. Podemos hacer 200 y me llevo... ¿qué? Cristales, cristales me hacen falta, ¿no? Porque va a ser lo siguiente, 131, queremos 200, ¿es posible 200? Déjame que examine el cristalario, 34, 36... Es posible, es posible, podría ser, ¿eh? Ay, mierda, he quitado personajes que no quería. Vaya putada, ¿no? Vaya cabaza. Bueno, vamos a coger mierda de... mierda de mapas. Y vamos a gastarlos. Así, sin más. ¿Tocará alguno por aquí? Mira uno, ¿ves? Uno que nos llevamos. Tengo que vigilar, porque si no gasto de más, si no quiero gastar de más. Una pieza de skin, esa que nadie la quiere. Esa es para nosotros. La que nadie quiere. Salvicho inmundo. Ah, mira aquí, un cajoncilio. Y otro por aquí. ¿Ya ha sido la música del juego? Tío, se va siempre la música del juego. Mira, ya que entramos, he grabado las cosas bien. Ya está. 26.000, ¿eh? Ojo. Llevando la delantera. Ya estoy registrado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Porque aquí siempre hay un puto problema para fichar 20Ks, ¿eh? Mmm, qué rico. Qué rico. Qué rico, qué rico. 200, ¿eh? 200. ¿Tenemos para 200? No, no tenemos. Pero nos darán. Nos dan segurísimo. Así que, let's go, voy a ver animación. No la quiero para nada. Y que baje. Dios. Hostia, se hace. Es que ni siquiera se hace atractivo darle. 5.000. Ojo. ¿Cuántos llevamos? 64 quedan. 3.000. 5.700. 3.000. Claro, pero aquí tienes que hacer bingo en todo, ¿no? 17. ¿Cuántos llevamos? 10. Nos quedan 10. Y tenemos 8, solo 2. No necesitamos 2 más. Si nos llevamos esto por la cara. 10. Solo 10, ¿eh? Son 10, ¿no? Sí, son 10. Toma. Cumplido. Cumplido. ¿Cuánto? Teníamos 316.000, ¿eh? 390. Oh, shit. Con 300 tenemos la pluma, pero... Pero esto está muy bien, ¿eh? Inmune petrificación, inmune freezing. Aunque si atacas tú primero les puedes dejar bastante hecho polvo, pero... Bastante discutible, ¿no? 500k no irían mal, ¿eh? 4 tiradas. Como no las cervezas. Esto es otro juego, entre muchos de los que juego. Bueno, muchos. Damos que son muchos. Unos pocos. 3, 4. A lo sumo. Uy, 50k ni tan mal, ¿eh? Podríamos haber aterrizado un poco antes. Ay, Dios. Hemos quedado cortos. Vale. No son solo 36. Nada mal, ¿eh? 36 tickets. Está guay. Qué pena de evento, ¿verdad? Qué desaprovechado. Qué desaprovechado el evento este. Qué lástima. 160 tengo. Ojo. Ah, pero claro, aquí ya no sale nadie nuevo, ¿no? Últimamente es tirar un poco el dinero. Fuera. Hay que esperar a que salgan los nuevos personajes. Uy, me he equivocado. Qué lástima. Está en Wall Boss. Ojo, aquí podemos... Para ver qué tal nos va en Wall Boss. Aquel Wall Boss hoy por hoy nos mata por... Por daño o porque acaban rondas. Las rondas acabaran antes. No, no, quizás no, ¿eh? Porque mira cómo baja. No, no, quizás no. No, quizás no. No, quizás no. El personaje... El burfo... Es difícil planear aquí un poco... Claro, 12.500... Sustituir a... A esta, porque claro... ¿A quién metes? Porque esto... Pierdo el burfo... Y creo que la matan igual... 14.000, me gusta más así pero... No sé... Bueno, la probaremos así... Quintos, eh... Ya salgo a la lista... Pero es pronto, luego... Luego me funden igualmente... Y luego da igual, luego vas a las batallas finales y ahí no... No queda vivo nadie... Es una lástima... 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 Todo lo que buscáis es... Hay... Me lo he pasado... ¿Qué pasa? Estaba pensando que tocan cristales y no sé muy bien a por qué ir. Bueno, no sé por qué ir. Ah, bueno, podemos tirar a creación para Camaro, pero un poco como que ya no pega, ¿no? Claro, creación o destrucción. Ah, bueno, está la nueva en destrucción. Podríamos tirar a destrucción en realidad. ¿No? Pero claro. A ver, en realidad, ¿cuántas tenemos de creación? Dos. ¿Y de destrucción? Dos. ¿Por qué quiero el buffo de creación, creación? Por cierto, he puesto esto. Tomajo. Hostia, ¿cuántos hay, no? Luego lo hacemos, si es. ¿Qué quería ver? Ah, sí, el buffo de creación y destrucción. Voy. Ah, esto lo podemos hacer. Ya. La próxima vez que salgo. Bueno, es que ya nadie hay menos. Creo que hay... Tengo 900 y pico o 1000 y pico y son 1030, diría que son. 1030. Todo para mí. Todo lo borro. A ver, que quiero mirar. Bueno. Claro, nos faltan dos más. Porque el de creación y destrucción es... ¿Cuál era? ¿Es este? Este. Tres y tres. Claro, nos falta uno de cada. Para hacer el buffo. Así que, ¿qué te da el buffo, por cierto? Tres y dieciséis de vida. Es mejor que este. Sí, es un pelín mejor. Bueno, un pelín bastante. Ah, ya tenemos para hacer 12.000. Ah, no. Sí, 12.000. Le tiramos. Nos lo llevamos uno. Pero, ¿a quién saldrá aquí? Vete a saber, ¿no? Lo guardamos. Para ahí, para gastar. Llegado el momento, ¿no? Mañana nos puede ir bien eso. El viernes nos puede ir bien. Techo. Uy, la secretaria. Está llena de corajones. Danma. Danma. Tomemos una copichuela. Me imagínate los luchando con el abanico. Pegándole con abanicos, ¿eh? ¿Puedo subir de nivel este trastomosco? Aquí tengo este primero. Ya estaría lo básico, ¿no? Sí. Ya estaría lo básico. Lo básico ha sido hecho. Claro, es que este evento no da para más. Es un evento un poco triste. Pero, ¿qué le vamos a hacer, no? Qué bonito, ¿eh? Todo esto. Qué rico. Creación de destrucción mañana. Let's go. Bueno, podríamos también buscar... Buscar a alguien en concreto, ¿no? Pero... Podríamos intentar buscar a... A Barbudio. Es que este también está rico, ¿eh? Está rico. Está rico, pero no tenemos material para fabricarlo, en realidad. Vaya, hablando de ello... Mira, ahora sí que hace falta uno. Claro, pero necesitamos uno de estos, ¿eh? Ojo. No tenemos ni uno. Sí, de estos menos aún. Bueno, entonces habría que tirar de esto primero. Y ahora sí, imagínate. Bueno, da igual, ¿no?